Ah, me olvido de abrir Twitch Un saludo y después de abrir Twitch Buenas y bienvenidos todos, gentecita linda de YouTube a un nuevo video de Minecraft Hardcore Haciendo un video de Netherite Y nada gente, seguimos acá con la granja de Slimes atrás que hoy ya la vamos a terminar Esperemos un segundo Ahora que me olvide de abrir acá Twitch Así que vamos a ir con eso, pero antes vamos a hacer una espadita, ¿Veis? Eh, vamos a tener que sacar 4 más de negra ahí, 4 de Ancienda Gris Dar el contador porque ayer explotó mi espada En un suceso bastante XD Vamos a sacar 2 Ya se está escuchando un stream Del Shelao Bien Dos diamantes y 4 de esto y 4 de esto Bien Entonces Esto sí Espadita Diamante Pasito la mejora de Netherite Eh No, todavía hay varias así que bien Igual puedo hacer una más Si, por luego Tengo la espada de Netherite Eh Bueno, podemos aprovechar ya para ir al Lend, ¿No? Encima perdí una pala Pero la pala no, no la gasto tanto así que no pasa nada Pero me queda una cosa Pongo el stream acá bien Yo me agro a Twitch Aunque el OS tiene en el chat En Twitch puedo ver quién me siguió y todo eso Si Bien Tenemos todo, ¿No? ¿Por qué tengo tantos Shulkers puesto? Ah, porque rompí estas, ¿No? Bien 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 Vamos a agarrar que hice el Rocket Este Y vamos a ir al negro, ¿Ok? Porque primero vamos a, tenemos que agarrar nuestras Nuestras, nuestras picas Y sí A ver, no me estoy llevando Ah, tengo acá Que tengo La Piz Lazuli Y No es hermoso No, que tanto Bueno, ya que estamos acá vamos a llevar Vamos a llevar Eh A ver, cuánto tengo acá Bueno, ya que estamos acá vamos a llevar A ver ¿Subble Spiel le puedo poner esto? No, pero prefería ponerle Eh, Fear Falling Bueno, vamos a ir al A ver, el portal, acá está medio aquí No, pero bueno Después el portal va a ir al channel centro, así que Ah Lo, eso Os Por el Nether, está cerro O Me queda el sentimiento que me sale Pero bueno, vamos a Morrer la primera de los picos Ah, claro, pero la espada está repetida Ah, encima tenía sweeping edge en la espada, blabla Salir la primera de los picos Que poronga. Voy a contar ya 4. Porque como voy a olvidar. Voy a contar ya. 3, 4 lo tengo en todo, ¿no? En el casco no tengo prote. Como tengo prote en el casco. Están de peor a la espada, ¿no? Los libros no se pueden desencantar. Ahora sí. Los libros no me draftan. Vos baltura no se lleva a nada. Tengo un token aca. Se para de sus hermanos. ok no esta espada no pega como la otra asi que vamos a leer los peepermine y nos vamos esto es por el sweeping edge voy a tener mas libros este might get no? tirate un poco esto no tienen bending de poco a mi espada ahora por lo menos no interfiere para que el pico se arregle y ya está y ya está y ya está bien esta vendiendo esta y ya está 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 perdonen seguimos seguimos vamos luego las voy a arreglar al máximo porque tardó mucho en esto me voy a traer 80 libros y les voy a encantar a todos después hay que hacer mejor el trading hall ahora porque y y y y y y y Ok. Hay que tener un mending para ponerle al... A la espada. Eficiencia. No. Nope. Alberto. Dejadlo por lo menos verde... Verde más lindo. No ese amarillo. Y vamonos. Esta espada podemos tirar. Poder pelar bien. Prima si. Tote. Un, dos, tres, cuatro, cinco. No. Se me dan wachos. No. 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 Me da. Es que vamos a dormir. Vamos a seguir... estoy acabando esperemos un segundo ¡Suscríbete al canal! 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 Me pegó un trickshot ¿PERA QUE COSTO? Entonces, el West es este Esto habría que ser el lado, si después Esto es el este, si el este es lo que más alto está que está acá Esto hay que sacar Ya está bastante sacado Sería esto y este también creo A ver, 1, 2, 3 Si, esto hay que sacar Bien, sacamos todo esto Perfect Y esto también hay que sacar Por tanto ya Pólvora, pero bueno No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no, no No, no no queda tanto por sacar realmente esto estuvimos hablando en el directo de ayer vamos estamos super abajo vamos a rellenar todos los huecos ahí no, tres esta es la última capa si no, me parece que si este es el west, esto tiene que quedar tapado todo tapado tiene que quedar si, esta parte no deberían poder llegar los si, murió uno solo y los slimes y todo esto también hay que cerrarlo así por lo menos pero no hay que hacerlo hasta arriba pero bueno por lo menos ahora si quiero poder marcar más blocks así, hay que romper uno más abajo este lado es terminado ya este lado es terminado ya este lado es de aplanada como antes de arriba todo aplanado ahora me llega el haze encima vamos a hacer que pique mucho mas rapido acá esta 2 hay bastante que terminamos este lado y este lado que anda no se tiene que ser pared despues asi que vamos a arriesgarlo por lo menos ah ya hay una entorcha acá vamos a dejar marcado ahi que queda 3x3 de nuevo esto no me queda de este lado realmente rompí mucho de este lado y va otra pared esto esta bien hay que rellenar esto también también me faltaría este me faltaría este tampoco queda mucho la verdad que me faltaba re poco para terminar si me faltaba un poco mas sinceramente con esto con esto terminaríamos la planadita con lo cual quedaría si no esta todo si no esta todo es una cosa vamos a subir ahora esta capaz que capaz que agarra tierra esto no esto es la que haya por aca y del lado y del lado west a bien la planada primero que todo esto hay una planada hay una planada por aca por al menos hasta el final de esto vamos a ver vamos a extender todo esto a un toque vamos a extender todo esto a un toque si no va tiempo que no creo terminamos de capaz de aplanar el mar o algo esto tiene que ir a esta altura ok esto a esta altura ya habría que poner por aca el slab no ya 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 ahora ya 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 Vamos por acá, he pasado más tierra Tierra Tierra, 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 acá hay bastante, eso es todo pasto Y vamos a llevar, si es que dejé por acá, tiene que haber dejado por acá, se mira No me va a alcanzar con eso, así que Bien, vamos a hacerle bien el cuadrado, que está mal también, o sea que falta de rellenar Por lo menos a eso que se ve, que es lo visible Bien, entonces esto hay que rellenar Acá podemos hacer así nomás Para que nos ponen mobs Y dejamos un espacio, ¿no? Vamos a tener que rellenar todo Me da un poco de inseguridad eso, así que vamos a dejarlo en un torch ahí Pero, supongo que no puede fonear nada En esta parte vamos a sacar Que arregle todo el bloque ahora Mira, lo que está bien es este lado, el otro hay que sacar Vamos a ir a buscar a Magmolox Vamos a hacerle bien el porte Lo que está bien es hacer A hacerle bien el borde Vamos a hacerle bien el borde bien hablando un poquito para que no quede tan soso esto voy a poner un poco de pasta para que vaya creciendo en vez de hacer eso podría haber puesto tierra nomás y sacarla pero bueno no 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 oh 10 10 10 10 10 bien debería alcanzar ya con este y vamos a llevar desde acá arriba si no lo tengo yo a las 5 no? si, pueden a ver si me acuerdo acá bien como era esto esto vamos a tener que ir rellenando de abajo para arriba a ver si esta bien iluminado ahora lo único que no quiero es que se me escapen los ok, todo esto la best tendría que estar más arriba hay que poder hacer el piso bien pero no tengo ganas por la caída y por todo igual les van a morir así que vamos a ver donde se puede o donde no yo creo que va a funcionar igual vamos a ver si vamos a ver si entonces vamos a ver si voy voy aquí Así que me va a alcanzar pero medio justo. Bien, no tan justo pero no, tampoco me suele tanto, pero bien, al menos nos alcanzo. Bien, ahora hay que hacer como unas corrientes de agua. Acá no podemos hacer así de armo infinito. Y aquí hay que poner... Ahora sí. Es lo mismo que ponerlo... Es que toda la madera arriba, ese es medio pajero ese. No pasa si le pegamos la remisión. Bien. Lime. Aquí hay un equilíbete. Vamos a bajar. Hacer todo esto de palos. Bueno, haremos este lado y hacemos lo mismo. No me acuerdo si acá era el octavo o qué, o cómo era. Sí. Tal vez sería poner hielo en algunas zonas de acá, pero bueno. No. 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 No, no. No, no m caused to drop. No hay tan perdidas grandchildren. No, no hay tan perdidas del teléfono. No, no hay tan perdidas... ya está no? por lo menos así esto hay que cerrar también hay que cerrarlo bien hasta lo más arriba que se pueda voy a quedar 6 le puedo poner 2 más o sea 3 más digo vamos a poner a ver así de palos tomamos 5 más no? ahora le podemos hacer los dedos así y vamos a hacer el sistema de recolección vamos a tirar por ejemplo esto y algunas de piedra los 3 de piedra vamos a ver si llegue hasta donde queremos que llegue perfecto perfecto ya después la vamos a poner con patais pero mientras tanto vamos a dejarla así y algunos se quedan pero bueno creo que esto se había quedado porque fue cuando puse el agua vamos a probarlo ahora perfecto bien hay que subir ¿no? vamos a ver que seguía en el video del chico esperamos un segundito esperamos un segundito ¿por qué puse en tuerca y no calabazas? en la granja porque si no puede toquear un poco perfecto perfecto vamos a poner puertas y las slabs y calabazas y luz y esto acá vamos a romper un poquito más vamos a poner y aquí va a ir nuestro golenzote ¿ok? vamos a romper un poquito más y esto quiero ver donde pague los golen esto aquí funcional vamos a volver a apretar F3 más G y vamos a identificar el medio del chung que sería este porque la línea azul lo marca apareciendo y vamos a y vamos a hacer un cuadrado en esta zona con voy a ir a buscar no sé si van quererme este acá tengo espera el audio prendido ¿no? si esperame un segundo voy a llevarnos otro stack de bloques si veo que hay otro stack de bloques y no voy a tener ¿verdad? vamos a revisar por acá no voy a ir a buscar nomás pero 32 32 me alcanzaron lo podemos guardar a ver si se acordaron ok ahora le tenemos que poner los golems como va quedando todo el slime que te tiras agarras el slime dice que vivimos el centro del chung y ahora vamos cuatro este es el centro o cual es el centro si ahora vamos cuatro creo que ahora vamos cuatro acá como si un poco y acá quiere que pongamos esto así ok vamos a hacerlo del otro lado es que abrimos ¿no? a ver el juego tiene que ser como de así así y esto hay que sacarlo ¿por qué no funcionó? ah porque es pumping como se le hace la cara es como una tijera o no lo he sido nadie si que ahí tiene que ser lo que tiene la cara ¿no? a ver pajero aguantan los putos que ahí no debería de poder salir bien bueno aunque parezca un está con el otro sistema de almacenamiento de raíles que a veces se quedan acá y el raíl no a agarrarlo ¿no? entonces bueno algo porque el nube es más grueso es un poquito más grueso pues capaz hay menos posibilidad pero la verdad que es algo que puede pasar ¿no? y aquí está un poquito de decisión de ustedes yo hice la granja para que eventualmente lo hagan así pero un poquito de decisión de ustedes aquí ya esto está viendo entonces ya no se va a quedar donteando acá sino que va a querer ir por el golem y eso nos va a servir porque va a caer a los ok vamos a hacer exactamente lo mismo hacia el otro lado si yo pongo un slime justo en el centro ¿ven? el golem lo ve y se pega entonces tampoco no importa que tenga un poquito más de espacio porque se pegan y el slime va directo y se vale pues estos chicos van a tener que hacerlo en cada piso ok van a poner esto aquí esto acá y así van de piso del otro lado igual ponganos por favor yo por términos de que es un tutorial o lo pueden hacer un poquito más difícil al principio pero que a la acá ahí por lo que los de agua que nos va a llevar todos los ítems hacia esta esquina y nada de hecho acá en una parte un segundo vamos a agarrar todas las calabazas que tenemos acá ah no era así bien me van a faltar más calabazas pero no importa ok entonces ahora este lado en el medio también yo lo hice como solo sobresale uno del lado este lado este lado solo salen dos vamos a poner así y vallitas ahí ahí acá hacemos exactamente lo mismo que del otro lado así vamos a cerrar no sé si ponen torchas y serpente acá porque es la puta que les gusta toquearse porque como está el golem aunque aparezca un bicho acá el golem lo va a hacer pure mucho drama vamos a sacar algunas una en la esquinita así a ver golem y nada y nada ahora hay que repetir esto 88 mil veces acá quiero poner antes de irme para arriba vamos a poner unas tolvas pero bueno esto va a ser después primero quiero terminar los pieces ya terminamos eso bien así no ayer queda terminar de hacer esto vamos a hacer esto así los los golems los voy a poner después todos juntos vamos a ir haciendo un paso a la vez ahora vamos a agarrar esto mejor dicho borramos esto todos esos ahí lo que vamos viviendo ya de pared vamos a ir cerrándolo todo esto todo esto es lo que está como a nuestra altura ¿no? esto está ahí y ahora acá bueno por lo menos el hueco ya estaría hecho ahora falta hacer los pisos poner los golems y ya sería simplemente un sistema para recolectar todos los elements tengo que ver cómo se hace la subita con hay una forma de subir todos los items hasta arriba bueno se lo voy a ver después aquí estoy lo voy a sacar se va bien como hacer la granja así que lo voy a sacar todo esto todo esto va a haber tapado si esto es la que vamos allá no sé cuántos pisos serían tengo que ir hasta la capa 40 más o menos así que queda todavía si es la menos 40 faltan 80 pisos 80 divido 3 23 pisos o sea este 22 más puede ser 24 o sea este o 23 más 22 23 más después de este está bien cerrado pero por ejemplo acá no tiene que así para que no puedan salir que caigan derecho abajo salte justo en el drop eso fue épico ya no 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 Hacemos todo esto bien, mejor que se pueda, después los bochillos no se pueden escapar. Si no se pueden asaltar y se van a llegar al shit. 5. Perfecto. Vamos hasta ahi. Bien. Bien. Por ahi como me pica la pata. La pie. Bueno. Vamos a ver si hay por aca antorchas no? Vamos a antorchas. Subir entonces a por aca antorchas. Bueno. No tengo carbón en serio. Bien. Por aca antorchas. Si debiéramos aplanar todo esto. ¿Qué? ¿Por qué me maté? Si. Si bajé re lento. Y ustedes lo vieron. Andan bien la física del minecraft. El lejos de frío. Yo le bajé super super lento. Rarísimo. Bajé algo así bro. Raro Cerrar todo este juego Tiene una superficie plana plana Creo que lo podría cerrar con otro bloque Pero bueno, capaz en un futuro muy lejano Si tengo ganas de lo hago Bien Vamos a ver Vamos a ver Perfecto Hay que ir cerrando todo esto De a poco No me alcanzan los bloques de esto, no quiero ir a pegar estos bloques Sinceramente Yo creo que si, porque no es tanto Madre que me cae Miam Perfecto Tapamos bastante ya luego Esto está bien, ¿no? Esto está bien, ¿no? Sip Quiero dejar de morirme nomás tanto Esto que me anda pasando Pero bueno, ahora medio que me troleo el juego, pero bueno Vamos a ver 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 Ahí se está un montón de metal Vamos a ver bien creo que lo voy a dejar por acá porque me tengo que retirar la verdad que es medio corto el directo pero bueno, seguiremos en el que viene bueno ya está bastante aplanado y nada gente espero que se os guste mucho el video de hoy terminamos de aplanar terminamos, bueno nos faltaría cerrar bien las paredes subir hasta la cava 40 y precisamente lo tendremos listo así que espero que os haya gustado muchísimo este video y nos vemos en el próximo adiós